Corte Informativo Notimex El Gobierno de la República ha dado visibilidad y respaldo a los pueblos indígenas, además de que los respeta y acompaña en el desarrollo de sus propias comunidades, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Procurador General de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, reafirmó la decisión del gobierno de negar fondos federales a la ciudad de Santuario, luego de que Chicago presentó una demanda ante una corte federal para que se detenga la implementación de esa política. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que los estados de Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas desarrollan acciones preventivas para disminuir el riesgo de posibles afectaciones para la población y la actividad turística ante el paso de la tormenta tropical Franklin. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís Sánchez, informó que durante julio pasado se fabricaron en México 286.417 vehículos, es decir, 0.7% más que en julio del 2016. El documental Diana in Her Own Words, basado en algunas grabaciones en video entre la fallecida princesa y su coach voice, Peter Cetillen, se convirtió en el estreno en televisión más exitoso de Estados Unidos. El Barcelona superó al equipo brasileño chapecoense con un marcador de 5 a 0, en duelo amistoso que sirvió como homenaje a las personas fallecidas en el accidente aéreo el 28 de noviembre de 2016, en el que iba el cuadro amazónico a disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Colombia. Los reporteros gráficos Fandulwasi Jiquelo de Sudáfrica y el español Alejandro Martínez Vélez ganaron el concurso internacional de fotoperiodismo Andrey Stenning de 2017 en la categoría Noticias Principales, organizado por la agencia informativa rusa Rosilla Segotnia. ¡Suscríbete al canal!